Perdí mi cuenta contra un hacker y estoy bastante triste No No, 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 por favor No, Dios Ahora voy a tener que dar mi bendita cuenta, wey Chao, crack Chao, crack No, loco Pero esto no se queda así porque contacté al jugador que le ganó a LDC ¿Qué? Adecuado, qué peligro Podría llevarse ya la primera victoria, me amo Dios, amigo, 7-5 Crack Elegant se enfrentará contra este hacker para recuperar mi cuenta Estoy el jugador que requiere para recuperar tu cuenta Nada, wey, no cometas errores, por no Y ya, normalito, wey, porque vas a rezar, wey, cuando te metas tu vergüenza que te voy a dar Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno, mi gente, ahora mismo estoy en el juego porque me acabo de contactar con Elegant El que le ganó a LDC en el torneo de Celica Y él es un buen jugador ahora mismo, se cataloga como uno de los mejores de la TAM Y por eso me he puesto en contacto con él para que pueda recuperar mi cuenta Y ojalá y ojalá le gane a este hacker Ustedes me lo etiquetaron bastante y por eso me puse de acuerdo con él, manito Así que, ah, veremos qué sucede Porque realmente ahora mismo estoy bastante deprimido Entonces, ahora mismo voy a invitar a Elegant para hablar con él y comunicarme con el hacker Que también lo tengo agregado Y creemos la sala y juguemos este PvP de una vez, manito Porque realmente quiero tener mi cuenta Quiero tenerla realmente Porque ese hacker me engañó de una manera bastante cruel Voy a invitar a Elegant, aquí está Y luego invito al hacker también ¿Qué es lo que, manito? ¿Qué es lo que? ¡Qué rollo! ¡Qué rollo, Eli! Todo bien, manito Oye lo que hay, no vamos a hablar tanto, en verdad Yo sé que tú eres un buen jugador y tú me ayudarás a recuperar la cuenta Yo voy a invitar al hacker para que estren en la sala Y de una vez hicimos el PvP porque realmente este hacker está potente ¿Qué onda, men? ¿Cómo que está? Este es el jugador que requiere para recuperar tu cuenta Sí, ese mismo es, Elegant No la da, igual que tú no la diste, crack Ay, güey, nada, güey, no cometas errores, porno Yo mejor diría, güey, que mejor te quedaras callado, güey Y ya, normalito, güey, porque vas a rezar, güey Cuando te metas tu vergüiza que te voy a dar Vamos a ver en sala Vamos a ver en sala Yo confío en Elegant, yo confío en que Elegant va a ganar ¿Tú crees que tú tienes tu hacker, tus poderes? Confía, confía, confía Yo confío más en mis poderes, crack Imbécil, ¿te crees muy gracioso? En tus poderes Yo confío, güey, yo confío en mi external O sea, incencia external Todo Eso no me lo voy a decir, güey, cuando yo te meta la vergüiza que te voy a dar Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Demuestra, demuestra, crack Todo, entonces vamos a crear la sala de una vez Y dejemos de hablar tanto Yo espero que tú me devuelvas mi cuenta de una vez Si Elegant gana, ¿verdad? Si llega a ganar Claro que él va a ganar, yo confío en que él va a ganar Confía, confía, bro Pues está bien, hablamos mal, entonces Mueve los batón Elegant, manito Dale, manito Yo espero que tú la rompa Yo voy a crear la sala Ahora, oíte Dale, hermano Ahí le damos a ver qué rollo Que comience la batalla Bueno, mi gente Ya estamos en la sala Vamos allá Deseenle bastante suerte a Elegant Para que gane este PvP Y recuperemos la cuenta Porque nuestra cuentita Tiene que volver A la miércoles Ya el hacker se teletransportó Esto se va a poner feo Ok, Elegant A la acción Todos estamos amazorados Por lo que va a pasar No sabemos No, 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 no El hacker vino con todos los poderes, amigo No pasó ni un minuto, güey O sea, mami Espérate Amigo, no quisiera reírme Pero empezó con todos los power No, Dios, 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 Dios Por favor, Elegant Por favor, Elegant Se recupera la cuenta Bueno, yo confío en Elegant Yo confío en él Claro que sí La cosa se pone seria, manito Cogió el M10 Ya ustedes saben Que cuando Elegant Coge ese mediezo Las dos balas Hay que tener What the fuck ¿Vieron ese hacker Como voló ahí? No, 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 no Bueno, vamos allá, manito Elegant moviéndose insana Como siempre ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡La mierda! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasó? ¡Wow! Eso fue muy rápido, oscuro ¡Loco! Fue un solo tiro ¡A la mierda! Se activó lo verdadero poder, hermanito ¡Loco! ¡Qué bendita emoción! Tengo los pelos de punta Todo lo tengo de punta ¡Oh, my goodness, amigo! Ustedes deberían de dejar un like ahora mismo Ema, le voy a dejar like a Telelegan ¡Let's fucking go, bro! ¡Oh, Dios mío! Bueno, manito Se siente la verdadera presión Esa cuenta va a regresar Porque si... ¡Uy! ¡What the... ¡Uy! Está atrás de él ¡No, Dios! ¡Vamos! ¡No! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Dios! ¡Loco! ¡Casi, casi! ¡Le metió un rojo! ¡No, Dios mío! Lo que pasa es, amigo Que este hacker se teletransporta Ustedes vieron que de un momento a otro Elegal estaba aquí Iba de frente poniendo su pared Y de repente le salió atrás La verdad Las cosas como son Y le metió un rojo Pero no pudo ganarle a los cambios de arma, loco ¡Oh, Dios mío! Por favor, Elegal Por favor, hermanito Gente, dejen todo su like ¡Vamos, let's go! ¡Vamos! ¡Incanidad! ¡Ok! ¡Uy! ¡Eso cambió de arma! ¡Qué rico! ¡Me cruzó! ¡Oh! 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 ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Esto está potente! ¡Sí! ¡Loco, perro! ¡Eso no dura nada! ¡Eso no dura nada! ¡Maldita sea! ¡Estamos emocionados aquí! Porque mi cuenta Hay que devolvérmela Mi cuenta Me la van a regresar Sí o sí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Bueno Me cruzo los dedos Porque la cuenta Tiene que regresar No compone, mi Kim Me voy a beber El agua insala por Elegal ¡Uy! ¡Le salió por atrás! ¿El hacker? ¿El hacker quién diablo es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Voy al mío ¡Vamos! ¡Voy al mío, coño! ¡Demonios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Let's go! Tú no compones, hacker ¡Sácate a tus poderes! ¡Saca tus poderes! ¡Saca tus poderes! ¡Saca a Goku! ¡Saca a qué sé yo! ¡A Superman! Tú me ganaste la cuenta Haciendome trapa Pero aquí Vamos a recuperarla Si o si, porque estamos ganando Ahora si viene lo chido Bueno mi gente, se puso picante Porque Legan acaba de sacar Dos F10 Mi cuenta dice que la va a recuperar Si o si manito Let's go, vamos allá Vamos Vamos, no Dios What the fuck Si a Tibor o Poder es el hacker Esta cosa es real hijo Pero el Legan no se quedará atrás Porque mi gente, yo confío De verdad, yo me siento tan emocionado Porque este es un PVP de puro hacker Con puro rojo Mira, 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 mira What the fuck Se teletransportará Yo quiero ver como se teletransporta, vamos a ver Yo quiero ver, yo quiero ver De repente está aquí Y de repente está allá Pero yo quiero ver a Legan Ven, amarillo Un amarillo para disimular Ustedes saben como es Vamos, Legan Dale, demuestran Vamos 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 Let's go, let's go, let's go Se va a otro lado Vamos Se murió, se murió Se murió, se murió La botiza La botiza, la botiza Te la hago yo Se la hago yo Te la hago yo ya que no la hace Amigos Esto, esto se está poniendo picante Oye, me duele hasta la cabeza De tanto ruido que estoy haciendo De la emoción Manito, yo sé que ustedes confían todo en el chat ¿Ustedes quieren que la cuenta la recupere? ¿Sí o sí? Claro que sí Esto está parejo Amigo No, 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 no No, no, no Me está dando con la pared No, no No, 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 no Vamos, vamos, Legan Let's go, let's go, let's go, let's go No, amigo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos, vamos Se puso picante ¡No! No Dios Le hizo el monte Le hizo el emotiza Le mandó la bandera Mamigo No te mereces el respeto Miren ahí Mira Se teletransportó Mirenlo ahí Ya, los nuevos delegados Vamos, manito Recupero de nuestra cuenta, gente Todo dejando su like Todo dejando su like Ahora Ay Dios Ya, me falló ese tiro Amarillo, amarillo Ven Bien, bien, bien ¡Pum! Rojo ¡Pum! Dios, 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 Dios Tío Venga, venga, venga Está trancadito ¡Venga! ¡Toma lo que te mandaron! ¡Te mandaron este cohete! ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un hype! ¡Oh, my goodness! Bueno, bueno, bueno Elegant Dice que va por la derecha Va por la izquierda El hacker se teletransporta ¿Por qué se cree? ¡Un Goku! ¡Un Goku! ¡Pero! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! Está padre Está demasiado padre No, amigo No, loco Por favor Elegant Gana esta vaina Saca tus dos tiros Tú me diera Que tú quieras Pero Pero gana esto Gana esto Por favor, hermanito Gana esto Da cuenta ya la tuya ¡Uepa! Mira, ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Venga ahí Vamos, Elegant Vamos, Elegant ¡Tengo miedo! Dios mío Pero qué insanidad En esta sala hay ¡No! Falló ese tiro, loco No Es que Elegant Está un poco Se está desesperando Un poco, manito Pero yo confío Confío, confío, confío ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Se murió! ¡Vámonos, coño! ¡En el pecho Para asegurarlo! ¡En el pecho Para asegurarlo! ¡Qué buen servicio! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Tío, tío, tío Todos dejando su like No componen el chat ¡Ema, cuenta para casa ya! Que sea 7-5 Elegant Que le gane 7-5 7-5 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Confío en que esto ganará Yo confío en que ganará Que termine 7-5 Que termine 7-5 7-5 Ustedes imaginen Elegant haciendo la ley de 2 medios Bueno Bueno, pues, le voy a hacer su propia ley Su propia ley ¡No! ¡Diablo! Sacó la W La W, no Loco, esta sale la más pareja que yo he visto en mi vida Podría ser el fin del hombre arañado Solo queda una ronda Todos, por favor 7-6 Para que gane Le gane 7-6 Se ha colado tiros Se ha colado tiros ¡Esto se va a poner feo! Bueno, la volví a coger La volví a coger M-10 Y dos tiros Bueno Bueno ¿Con qué arma la terminará? Por favor, me cruzo los dedos Mi cuenta Mi cuenta Mi cuenta Vamos amor Parece que está calculando el tiro ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Tú eres loco, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Laser Dash! No te callas, amigo Por favor No me tengo que caer Ya que recuperamos en otra cuenta Me imagino que por lo menos Debo de ganar acá En Stunberg Ice, brother Let's go Let's fucking go Hay que tener paciencia Fe A ver A ver Saltamos aquí Saltamos acá Han perdido dos ¿Cómo puede ser que ya han perdido dos? Si apenas acabamos de empezar 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 Le di puñetazo a ese Oh, bro, 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 bro Ay, no, 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 no Oh, shit Amigo Oh, sí Acabamos de clasificar Demasiado duro Demasiado duro Cada vez me vuelvo Alguien más pro En este juego ¡Fue loco, eh! Dios Saltamos Se me fue el marito No, gusto Siete Fucking Seis Dios Que perfecto Ni más Insano Y elegana No Recuperó mi cuenta No, mi king No, mi king Eso estuvo Demasiado brutal Recuperamos Nuestra cuenta Mi gente Ya la cuenta Está en casa Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En P.V.P. no me ganas Pare a gacha de rojo Hice en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En P.V.P. no me ganas Pare a gacha de rojo Hice en tu cara